La reproducción de la semilla es esto. No se van a romper, eso se van a romper. Buenas tardes. Buenas tardes. Son bonitos los perros. Esa es la hoja del pollotón. Sigue el camino a mano izquierda. Hay una dificultación a mano derecha que se te llega al río. La medialengua. Ahí empieza el camino de asfalto. Vale, gracias. Chao.